Durante varios meses algunas empresas se unieron por una linda causa en medio del dolor durante esta pandemia. Un pequeñito rayo de luz ha iluminado a una linda familia. Vamos a ver esta nota. Regalamos. La palabra es esa, dar. Dar sin esperar nada a cambio, porque obviamente nosotros, sobre todo acá desde esta su casa, no espero nada. Lo único que espero es que esta comunidad se junte otra vez, que nos juntamos, porque al final somos todos unos, todos somos latinos. Cuando sangramos, todos sangramos rojos, que es una gran verdad. Y mi madrecita que está en el cielo siempre decía eso, todos somos iguales. Hoy estamos entregando un carro, un carro de la marca Kia, en época difícil, una época de pandemia, con este grupo de patrocinadores que algún día se unieron para hacer cosas grandes. Así es, pues, que la invitación muy cordial es para que sigamos unidos de la mano, echando para adelante. Empezamos desde los jueves, donde la gente puede venir a disfrutar su noche. Ahí se entregaban llaves, igual que los viernes, para animar un poco a la población de West Palm Beach, con esta pandemia que nos ha tocado vivir. Nos unimos y decimos, vamos a hacer algo por la comunidad, y hoy es el día, el día en que vamos a entregar este carro, diciendo gracias, gracias a esta comunidad, gracias por siempre estar con nosotros. Un placer estar hoy aquí realmente regalando un carro, dándole a las familias un bienestar. Muchas personas han sufrido este año, nosotros como compañía nos hemos unido con varios amigos para poder, de verdad, bendecir otras familias, devolverles parte de lo que ellos nos han dado. Y de verdad, muy contentos porque vamos a entregar el primer premio, pero se vienen más cosas. Con una nueva campaña que queremos que todos empiecen a ponerse en su mente, es el hashtag GiveBackAmor. Una unión de cuatro compañías, que son las mismas que hoy les entregamos, pero que venimos con muchas cosas más. Yo no lo creía, ayer que por casualidad se me olvidó el teléfono de mi carro, cuando regresé tenía 17 llamadas, y se me sorprendió porque dije, nunca me llama tanta gente. Que entonces empecé a buscar el correo de voz, cuando escucho la voz de María, diciendo, señor Adolfo, contesta el teléfono, se acaba de ganar un carro. Unas palabras de la señora Janet, quien por su fe decretó desde el primer momento que sería la ganadora del carro. Sí, fuimos a hacer unos tramites, como hice mi esposo, a la oficina de María y a Bertina. Y cuando ella me dio las dos llaves, yo le dije, por fe, ese carro es de nosotros. Y ella se rió, y yo me fui para la casa, y cuando llegué a la casa, le digo a mi esposo, mira lo que me dieron. Ese carro va a ser mío porque Dios sabe que yo lo necesito. Tenía un carro viejito, y Dios oyó mi petición. A pesar de tanto que hemos pasado en este año, esto nos da una alegría realmente. Y yo empiezo a brincar como quiero, a saber que ganamos un carro, ganamos un carro. Give Back Amor. Hashtag Give Back Amor. www.givebackamor.com Visítanos, mira, porque lo que viene es grande. Y vamos a poner una sonrisa en todas las casas. Los queremos mucho, siempre, siempre, siempre los vamos a acoger con todo cariño. Desde Greenway Kia para Noticias 57, les informó Oriana Brito. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate como visitando aprendepvc.com Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010 Y aprende inglés. Yes.